Las mujeres continúan demostrando que son fuertes, inteligentes, audaces y líderes en cualquier situación de vida o profesional. Esto fue reconocido y reafirmado en el primer Simposio Internacional de Mujeres Líderes para la Igualdad de Género, organizado por la Contraloría General de Cuentas. Entre las participantes se destaca la ministra de Educación, Claudia Ruiz, Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, y María Tuyuc, presidenta de la Red Global de Empresarios Indígenas. Además, Yesmin Valdivieso, de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y Heidi Melgar, asesora específica y coordinadora de la Política sobre la Igualdad de Género y No Discriminación de la Contraloría General de Cuentas. Las mencionadas coincidieron en que es importante destacar la equidad y las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas para las mujeres. Asimismo, resaltaron las fortalezas que deben emprenderse para lograr una igualdad de género en todos los sectores, así como las estrategias para empoderar a las mujeres y niñas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.